¿Cómo que era? También tomaron de rehén a un agente policía. Luego de eso nos amaldazaron. A ella la trataron de violar, no pudieron, pero al final tuvieron acceso con un equipo que trajeron a la bóveda. Y ahora mismo estamos haciendo un inventario. Entendemos que se llevaron entre 50 costolas y 50 rifles. Entendemos que es un trabajo interno. Conocían bien el área. Tenemos aquí agentes de la agencia de ATF, del FBI, de los Marshalls. En este momento la policía está ofreciendo una recompensa de 25 mil dólares. Aquellas personas que tengan información de lo que ocurrió aquí al 343-2020. Estaba buscando un Crown Victoria blanco con un modelo viejito, con el logo de la policía, el parcho de la policía, pero pequeño.